Y un saludo para todos nuestros paisanos allá en la Unión Americana Y cándele bonito a su tierra ZB No tú vayas a Puebla No te olvides de visitar Tepeaca mi hermoso Tepeaca Ay que lindo está Su historia comienza En un cerro sin igual Segura de la frontera Y esto no es casualidad Su momento es enorme Como la fe de su gente Quedó el niño presente Para todo doliente Aquí se quiso quedar Y al dar la vuelta a su parque El rollo de Goddard Testigo para la historia Y para la eternidad Y recuerda mi amigo Que su belleza es patente Al ver a sus mujeres Ay que linda está Tepeaca Ay mi Tepeaca Nunca te he de olvidar Y aunque lejos me encuentre Tu nombre he de llevar Tu nombre he de llevar Tepeaca Ay mi Tepeaca Nunca te he de olvidar Y aunque lejos me encuentre Tu nombre he de llevar Gracias Dios mío Por permitirnos cumplir nuestros sueños Y cantarle a nuestro pueblo Niño doctor de nuestra tierra Bendícenos Segura de la frontera Albergan hombres ilustres Desde los franciscanos Hasta el gran cortes Amigos se me olvidaba Que en la batalla de Puebla Donde hombres muy valientes La casta supieron sacar Negrete El Tepeacense Héroe Es urgente La patria supo defender Y por esta me despido Invitando a la gente Que visiten mi Tepeaca Pues nunca la olvidarán Tepeaca Ay mi Tepeaca Nunca te he de olvidar Y aunque lejos me encuentre Tu nombre he de llevar Tepeaca Ay mi Tepeaca Nunca te he de olvidar Y aunque lejos me encuentre Tu nombre he de llevar Pero no me encuentre En la batalla de Puebla Y aunque lejos me encuentre Y aunque lejos me encuentre Tepeaca Gracias.